Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e inconvencional que en Baja California se hayan prohibido los matrimonios entre parejas del mismo sexo, en Guanajuato no ha sido legislada una iniciativa de reformas al Código Civil para permitirlos. Pues mire, celebramos lo que aconteció en Baja California. Es una muestra de que vamos avanzando con el tema de los derechos humanos. Sí, mira, aquí es importante establecer que siempre nos hemos manejado y estado más dentro de un marco jurídico. Somos un Estado de derecho, más no de hecho. Y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad nacional, en caso de resolución de algún juicio o de alguna situación inconstitucional, tenemos que acatarla. La propuesta para legalizar los matrimonios homoparentales fue formulada el 26 de febrero del presente año por la diputada perredista María Guadalupe Torrerrea. Y lo único que se ha hecho con ella fue turnarla y radicarla en la Comisión de Justicia. Guanajuato no se puede quedar atrás. Si seguimos con esta política de estar anteponiendo visiones ideológicas y moralistas a cuestiones tan sensibles como es el tema de los derechos humanos de las personas, Guanajuato seguirá siendo, quedando rezagado primero, y seguirá siendo un Estado que discrimina. En Guanajuato ya nos pasó, igual que Baja California, donde se tuvo que llevar a cabo el primer matrimonio correspondiente del mismo sexo, en donde se nos obliga como personas a llevarlo a cabo. Hay que legislar, hay que analizar el tema muy bien, sin embargo no podemos estar fuera del marco jurídico de lo que marca la norma federal y lo que marca la norma estatal en este caso, que es lo que tenemos que ahí meterle un poco de análisis. La diputada Torrerrea espera que en el actual receso de sesiones ordinarias se dictamine su iniciativa. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera reportero, Noticieros Televisa.